...con nosotros, después de haber sido golpeado por Melisa Paredes... ...con nosotros, Ignacio Baladán. Vamos a ver si así. Bienvenido, Ignacio. Para que me va a cruzar, por favor. Tranquilo, tranquilo. Con tu look español, ¿no? No, no, con mi look uruguayo nomás. Ignacio, buenos días, Tomás. Vamos a ver unas imágenes de lo que pasó ayer en el circo de la Chola Chabuca, en el espectáculo de Fiestas Patras. ¡Gracias! ¡Gracias! Eran Tarzán y Jay Eran Tarzán y Jay Qué buen ceviche Lenguado, causa No, pero no, pero Es parte de la actuación Aparte igual no No llegamos a vernos Ay, no Pero en el chat Ya los veo con la escena No, no, no Es parte del show ¿Cuándo le van a formalizar? ¿Cuándo van a decir realmente Que son pareja? Porque ya hace meses Que están con este No, la verdad que mira El día que yo tenga El día que yo tenga pareja Lo voy a decir Este En este momento No tengo pareja Oye, pero ustedes No están saliendo ¿Hace tiempo? No, no, no estoy saliendo ¿Pero tú le has dado Chocolatito? ¿Le invitas a qué? No, sí Yo invito a todos mis amigos Con chocolate Acá no traemos ¿Qué? O se puso celosa De repente Katy Porque fuiste A la van premier De Al filo de la ley Con Andrea Cifuentes Pasemos a algo más importante Los chocolates Porque tú salías Con Katy García No creo que Andrea Cifuentes Haya sido la manzana De la discordia No, no, no Yo no salía con ella Sí compartíamos más tiempo Pero obviamente siempre Al compartir mucho tiempo Con una persona Siempre te tratan De vincular O pasa algo Porque Puede pasar O puede no Pero sí te vinculas Un poco más Y estás todo el tiempo Trabajando juntos Pero en ese caso Muchas cosas juntos Es la verdad Se les ve a la hora Pero no, no Hay cosas que no A ver, por favor Explícanos ¿Qué compartías con ella? Yo te voy a explicar Cuando uno Cuando uno Empieza a conocer A una persona Un poco más Va viendo Si hay química Sí, si hay química Hay veces que sí Tenés química Pero no podés llegar a más Porque es una amistad Y porque no Pero sí hubo Un intento De un beso O sea, sí hubo el beso Ay, tú también Te pasas de sana A veces, Vanecita Es que dice que no No lo voy a creer Si me dice que no A ver, estuvimos Estuvimos compartiendo Muchas cosas juntos Y realmente nos dijeron Cuenta De que no pudimos De que no pudimos Llegar a nada más Ok, ok Lo intentaron Y no funcionó Si querés llamarlo así Llámalo así Ah, entonces sí hubo beso Claro Porque cuando lo intentas Lo intentas con todo Yo te voy a sacar Una conclusión A ver El chico es un excelente chef Y puedo dar fe Que sus Dulces son buenazos Que sus muffins Son muy ricos ¿Cómo no has traído? Y desde que Y desde que Cati García Le voy a contar La semana que viene Cati García se volvió Como decir Su amiga mágica Sí Sí se subió Un poquito de peso Lo bastante Y cuando estuvo acá Y cuando estuvo acá No te rías Porque cuando estuvo acá Yo le dije Y tú Has estado comiendo Después Me dijo Sí, yo he comido Sus postres Mira, y un hombre Que cocina bien También tiene buena mano En el agua Siempre uno puede entrar Por la barriguita En el día del cumpleaños De Ignacio Cati García le regaló Una esclava De plata Y de esclava A ver, a ver ¿Qué decía la esclava? No, no la tengo No, no la tengo Ah, entonces sí Sí, es verdad Sí, es verdad ¿Cuándo es tu cumpleaños No, no, no ¿Cuándo ha sido tu cumpleaños? El 13 de junio El 13 de junio Entonces ustedes Hace poquito no más Sí, pero como te digo Si estuviera con ella Lo diría No tengo problema Aparte no negaría Una mujer O se molestó O se molestó Porque fuiste Alaban Premier Al filo de la ley Con Andrea Cifuente Se le vio pegadito Andrea Cifuente Eso se lo tendrías Que preguntar a ella A ver si se enojó Pero igual no tendría Por qué enojarse Porque en realidad No éramos más que Bueno Ignacio Te comento que no solamente Es ese video Sino también tenemos Otro videito Adiós Vamos a ver por favor Señor director Otro chape más A ver, a ver, a ver Señoras y señores Muchos artistas ¡Muchos artistas! ¡Muchos artistas! ¡Cati! He dicho Katy García El de Plaza César ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente resaltadora? Chorita Lo que pasa es que me dijeron Que había una moda Y yo dije Dios mío Katy García Con la parodia Del vestido Que se puso Melisa No, pero está diciendo Ignacio que lo dice La misma diseñadora Sí, la misma Por lo que yo sé Sí, la misma diseñadora Pero faltó la panty Esa de cinco soles Que se puso Sí, la misma diseñadora Matrimonio Que Katy García Me dijo Que iría Con Ignacio Y dije ¿Con quién me hacía matrimonio? Ay, obvio Con Ignacio Me dijo Obvio todavía Entonces yo creo Que Katy O sea, tiene unos sentimientos Fuertes hacia ti De todas maneras Obvio ¿Por qué no quieres En realidad Siempre te defienden Chicos Pero no es No vayamos por las ramas Yo quiero saber ¿Por qué Katy se ha puesto El vestido de Melisa Paredes? Es para hoy O un vestido de Paredes ¿Por qué lo ha hecho? ¿Con qué tensión? Es idéntico Me han contado Que lo ha hecho La misma diseñadora Sí, sí La misma Por favor Damos más detalles ¿Por qué hizo eso? Porque es Parte del show Claro, es un show Un espectáculo Y la gente se ríe Pero va con segunda ¿Qué dirá ahora Melisa Paredes? Es parte del show No creo que se enoje tampoco Sí, es parte del show Ignacio, una pregunta Cuando tenés una relación Con Melisa Y discutían Porque todas las parejas discuten ¿En algún momento Ella se fue de manos? ¿Te arañó? ¿Te cacheteó? ¿Te pateó? Porque ha dejado entrever Katy García Como que tú eras Un hombre maltratado A ver Ese tema para mí Es un tema delicado Delicado Porque Creo que Está en boca de todos Porque ha pasado muchas cosas Ignacio Sí, sí Después del corte de conversar Regresamos con tu explicación Sí, porque es algo delicado Piénsalo bien Medita bien lo que vas a decir Y regresamos a un corte de conversar Aquí con la toma Y le pegó Uy, llegó Pancho Rodríguez Ahí está Ya venimos Con Ignacio y con Pancho Que ya llegó No se muera Que no cuente Ignacio Que hubo tastazo, ¿no? Dos ¿Cómo responde sobre el maltrato? A ver, voy a explicar Que supuestamente te hizo Medita para él Esto salió porque Este, alguien lo comentó Una cosa así Lo único que tengo para decir Obviamente que es un tema delicado Y lo he dicho Lo único que voy a decir Lo único que pienso decir Es que la igualdad Es para hombres y mujeres En todos los sentidos Y que sí Les digo a las personas Que están del otro lado Y capaz que pasan Por una situación así Que sí No tengan miedo de nada Y que vayan a denunciar Sean hombres, mujeres O lo que sean Porque eso No lo pueden dejar pasar De ningún punto de vista Cuando me responde De esa forma Yo entiendo Como que sí Escúchame una cosa Ignacio En caso sea verdad Discúlpame Pero yo creo que eres Un sonzonazo Porque en la verdad Tú has debido de denunciar No por el simple hecho Que seas extranjero No La violencia Ni de la mujer Hacia el hombre Ni viceversa De ninguna manera Ese es un respeto O sea Discúlpame Pero para mí Ha sido un sonzonazo Por haberse dejado En todo caso Bueno No lo estás afirmando Ni tampoco desmintiendo Pero lo único Que no trato De comunicarle a la gente De que hagan Lo correcto Nada más Yo siento a veces Que le tienes miedo A Melisa Paredes Ignacio Imagínate Una cachetada Esa mujer ¡Bum! Te deja como el exorgeno Me da manazo Como que Lo hubiera amenazado De repente No ¿Te sabe algo? No, no, no La verdad que yo soy Una persona Que soy transparente No Ni escondo nada Ni a nadie Le temo Así que Yo no Para nada Pero nada más Transmito eso Porque ustedes me preguntan algo Y yo transmito algo Para la gente que no ve Claro, es que cuando yo vi las declaraciones De Katy García Que después Katy ha salido a decir No, yo no dije eso Pero está ahí Que Melisa Paredes Te golpeaba Yo dije Pero qué raro Porque siempre Se les veía tranquilos Tú siempre la acompañabas a Melisa Melisa te acompañaba Se veía una relación bonita De verdad Sí Como toda relación Siempre No quiero De vuelta Recalcarlo de mi relación Porque realmente Yo estoy muy contento Muy feliz Con mi vida Ahora Jamás volvería con ella No, no, no Obviamente no No, no, no Volvería con ella Pero Pero si Si me preguntas Lo voy a decir Porque después dicen Que yo me cuelgo Que tengo trabajo Estoy muy tranquilo Así que no necesito nada de eso Pero si me preguntan Lo voy a responder Porque no le debo nada a nadie Ok Ignacio Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 a todos Los espero Todos en Plaza Lima Norte Ahí vamos a estar todos los días Y nada Este A Don Toveda Que siempre está conmigo Y a toda la gente Y un besito grande A Leo Que es un angelito más Que se nos fue al cielo El día de hoy Un beso grande A él y a toda la familia Un beso para la chola también Suerte Gracias